Erika Pedraza, la señorita Bogotá, en representación de la colonia atameña. Y bueno, Erika, yo quiero preguntarte cómo te sentiste en ese doble desfile en el traje de baño hoy y que me digas, que nos cuentes, por qué elegiste esos dos colores. Bueno, un saludo a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Por supuesto, yo escogí esos colores porque, bueno, yo soy súper blanca, no alcancé a broncearme un poquito. Yo amo el color trigueño y el color moreno, pero bueno, hay que resaltar obviamente lo que uno tiene y su valor también. Entonces, estos vestidos de baño me encantaron, la verdad, pues resaltan mi piel, mi cuerpo y la verdad, me quedan muy bien. Me pareció, me encantó, me sentí segura, me sentí cómoda, la pasarela estuvo espectacular, muy bien. Muchísimas gracias a todos los que hicieron el esfuerzo por ver todo bien. y nada, pues aquí estoy y a todas espero que les haya ido súper bien y mi más grato saludo para los que nos están viendo. ¿Cómo te has sentido el intentamiento? Ay, delicioso, no te imaginas las ganas que yo tenía de venir. Hace tres años no venía. Realmente me hacía mucha falta y no se imaginan la depresión que me daba porque no está uno acostumbrado a una ciudad, al frío, a la gente, a un ambiente tan grande, pero bueno, realmente yo pongo música llanera y... Me transporto. Sí, me transporto literalmente al llano y eso es lo que a mí, mejor dicho, me deja con las ganas de seguir adelante. ¡Gracias!